¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Tutoriales Acordido de Teclas y bienvenidos a otro nuevo video tutorial aquí para el canal. Bueno, en este video tutorial van a aprender la canción de El Mollo Colorado, la tonalidad de La, como está originalmente con los pedernales, grupos pedernales y vamos a aprenderla completa con los adornos, el puente y todo, o sea, todo completa. Espero y les sirva mucho a esta cumbia, muy conocida, por cierto, muy pedida, más bien no tiene que faltar en el repertorio, por ahí en las fiestas, es la cumbicita que aprende la gente. Por ahí puse en un estado, ahí en mi canal, qué opinaban sobre, porque me han estado pidiendo, pueden estar leyendo sus comentarios y me han estado pidiendo que les manden saludos, no sé qué opinan ustedes, hacer un espacio el último de cada video para estar saludando ahí, déjenlo aquí en los comentarios, qué opinan, si gustan, me gustaría que lo hiciera para el próximo video, con mucho gusto, de ahí leo sus comentarios, pongan aquí qué opinan y en el próximo video para empezar a mandar los saludos, ¿no? Entonces, por ahí es muy importante que comenten. Señores, no olviden suscribirse al canal, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, es muy importante suscribirse al activar la campanita de notificaciones, como se les ha dicho casi en la mayoría de los videos, para que YouTube esté notificado cada vez que yo subo un video allá. Entonces, es muy importante también, si son amables, dejen su like, sus comentarios, dejen su like, señores, comenten, ¡animo! Bueno, vamos a arrancar con el tutorial, como les digo, estamos en el tono de La, vamos a arrancar en esta pisada, que es Do sostenido y Mi, vamos a hacer 5 veces aquí, vamos a hacer 5 veces, y luego lo vamos a cambiar a La, y luego, y luego, esta, ¿sí? Otra vez, de ahí vamos a hacer otra vez 5 veces, igual a, y luego vamos a volver a La, aquí, para que era segundo, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿sí? De ahí lo vamos a cambiar a Re, haciendo 5 veces también el Re, y luego, otra vez, y luego vamos a ir hasta Mi, tres veces, aquí, y luego, ¿ok? Bueno, hasta ahí vamos, la música se repite lo mismo, es lo mismo, se repite dos veces, y el adorno, no es muy fácil, es, son tres veces, sí, como que vemos aquí, vamos a hacer, ¿sí? suena así, Bueno, vamos a ir con los adornos, eh, prácticamente, es, es, está muy fácil, la verdad, los adornos, como le digo, este, para los que no tienen, a lo mejor, para los que no tienen poquita idea, dónde van las pisadas, es únicamente así, ¿qué le digo si la miro, cuando la miro pasar, mi corazón se estremece, y empieza a tartamorear, eso, ese es el adorno que hicimos, del, del, lo que le dije ahorita, y lo mismo aquí, la del moño colorado, es lo mismo, vamos aquí ya, se puede decir en segunda, que es si, y es re, y el mismo adorno aquí, como les digo, ahí vuelve a entrar otra vez la música, después de la música, hay más, sigue la, la voz otra vez, este, y, los mismos adornos se repiten, es lo mismo, ¿verdad? que la escuchen, y es lo mismo, la música es la misma, y, por el final, como ven en la, en la canción, este, como pueden escuchar la canción, perdón, acaban, se baja el volumen la canción, pero pueden igual, echar la música otra vez, y acabar, con el adorno, pueden acabar, ¿verdad? igual, es una forma más, muy sencilla, pueden acabar en el acorde, o, o, si, si, cuando llegan aquí, esas teclas van a hacer, vamos a hacer acorde, o aquí, o acá, cualquier acorde, de la, y, 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 prácticamente, sería todo, chavalón, espero les sirva, y, esperen más videos, hasta el próximo video, ánimo, saludos y bendiciones, espero les sirva muchísimo, ¿verdad? ¡Gracias! Gracias por ver el video.